De algo tengo la seguridad Tu mente es la mía a conectar Si tenemos la oportunidad Vamos a hacerlo lento Porque no aprovechamos el momento Para que involucre los sentimientos Tenemos el mismo pensamiento Que yo quiero darte ahí Cuando tú me bailas así Como lo mueves fambe Cuando tú me bailas así Que yo quiero darte ahí Cuando tú me bailas así Como lo mueves fambe Cuando tú me bailas así Y cuando bailas me lo mueves y se lo vas a La nena es maravillosa Y se ve que otra cosa En el perreo nuestros cuerpos se rozan No quiero que sea mi esposa Pero sabes que también quiero estar contigo Con ti no hay un testigo Yo no quiero ser tu amiga Pero más no te pido Porque quiero estar contigo Con ti no hay un testigo Yo no quiero ser tu amiga Pero más no te pido Y yo quiero darte ahí Cuando tú me bailas así Como lo mueves fambe Cuando tú me bailas así Y yo quiero darte ahí Cuando tú me bailas así Como lo mueves fambe Cuando tú me bailas así Y ya yo no sé qué hacer Ya me logro envolver Quiero bailar contigo Toda la noche hasta el amanecer No lo puedo entender Solo contigo ni otra vez Y ya yo no sé qué hacer Ya me logro envolver Quiero bailar contigo Toda la noche hasta el amanecer No lo puedo entender Baby tú sabes De moverte nunca pares Que yo te monto en mi nave Y no te vas nunca más Te siento Baby no pares De moverte nunca pares Esa cintura es la clave Para volverme loco Que yo quiero darte ahí Cuando tú me bailas así Cómo lo mueves fambe Cuando tú me bailas así Que yo quiero darte ahí Cuando tú me bailas así Cómo lo mueves fambe Cuando tú me bailas así Yeah, 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 yeah Bájalo allá, bájalo allá, yeah Oh, 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 oh Gracias.